A nosotros hoy quiero compartir una serie de reflexiones con todos vosotros y en primer lugar también anunciar que mañana lunes en el Procicat vamos a proponer que toda Cataluña pase ya a la fase 3, vistos los resultados de la evolución de la epidemia hasta ahora, y que esta fase 3 se implante ya durante la misma semana, sin tener que esperar 7 días más porque creemos que los resultados ya lo avalan. Una vez en esta fase 3 y por lo tanto recuperadas las competencias y fuera del mando único procederemos de inmediato lógicamente a regular lo que se viene llamando la nueva normalidad, yo prefiero hablar de tiempos excepcionales de solidaridad y de compromiso cívico y social porque no queremos volver a viejas normalidades sino ir hacia nuevos futuros. Y de esta forma entendemos que acabará ya por fin, de hecho, y en la práctica, pues este estado de alarma que nosotros desde, ya sabéis, hace semanas entendíamos que ya tendría que haberse acabado, un estado de alarma que juzgamos como centralista y centralizador y que no debería haber existido nunca. Por lo tanto es el momento, si me perdonáis, y puesto que estamos en la última conferencia, de hablar sobre una serie de lecciones aprendidas. Yo durante 18 años trabajé en una empresa privada, Suiza, y la parte más importante de todos los proyectos que llevábamos a cabo era la última, era analizar precisamente de ese proyecto cuáles eran las lecciones que podíamos aprender para el futuro, para no repetir errores y para poder avanzar. Creo que nos tenemos que preguntar entre todos por qué España ha sido uno de los países donde más ha afectado la epidemia, por qué España ha sido uno de los países donde los sanitarios y nuestros profesionales más se han visto afectados. Y creo que lo tenemos que hacer de manera crítica y autocrítica, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer todo lo que ha pasado.